La relación de Camille y Shawn ha estado llena de controversia y rumores, pero lo que ha sido más criticado de su relación es la forma en cómo se besan. La linda pareja compartió un video en el que le muestran a los haters cómo se besan de verdad, a lo que varios famosos no pudieron evitar reaccionar a él, y Justin no fue la excepción. Por eso hoy te presentamos Justin Bieber, reacción al beso de Camila Cabello y Shawn Mendes. La relación de Camila Cabello y Shawn Mendes ha dado mucho de que hablar. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la peculiar manera en la que los artistas se besan, dando como resultado que sean comparados con peces. Sin embargo, los cantantes han decidido callar a los haters de una manera tan cómica. Como recordarán, Shawn Mendes publicó en Instagram un video que se hizo viral en horas, en el que aparece besando sin control a su novia Camila Cabello. Vimos en Twitter que no paran de hablar de la forma en que nos besamos, que lo hacemos raro, como si nos besáramos como peces. Bueno, aquí va, esta es la forma en la que en realidad nos besamos, dice el cantante canadiense mientras su novia asiente y expresa. Sí, sus comentarios fueron hirientes. Luego de estas palabras se besan y lo hacen de una manera exagerada, mostrando irónicamente cómo lo hacen en la intimidad. Como era de esperarse, el video de Shawn y Camila desató la polémica inmediatamente y miles de comentarios tanto de los fans como de los famosos. Y uno de esos fue el cantante Justin Bieber, quien decidió comentar el video. Ustedes son muy raros y me encanta, escribió Bieber. Hay que recordar que los cantantes protagonizaron una disputa después de que la revista Observer nombrara a Shawn Mendes como el príncipe del pop, pues no contaban con que Justin Bieber reaccionaría a esta mención después de ser destronado del título. Mmm, vas a tener que romper unos cuantos récords más antes de arrebatarme el título, pero si quieres podemos jugarnos en un partido de hockey. Aunque he oído que eres un verdadero desastre sobre el hielo, así que podríamos olvidarnos de los cascos y jugarlo en un combate, escribió Justin, a lo que Shawn Mendes decidió responder. LOL, cuando quieras, tú solo avísame. Claramente, esto no significa que existe una rivalidad entre los canadienses, pero su forma de llevarse deja que pensar. Pero tú, ¿qué opinas de la reacción de Justin Bieber al beso de Camila Cabello y Shawn Mendes? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!